Gracias compañeros, buenas tardes. Me encuentro en el municipio de Lejamaní. Hoy se celebran 175 años de fundación como municipio y me acompaña Don José Osman Madrid. Don José, importante felicitar primeramente a este pueblo 100% chamaluco y hoy celebran 175 años, Don José. Estamos muy contentos de estar celebrando un año más de haber fundado este municipio de Lejamaní con el calor de toda la comunidad, de las instituciones educativas, de los diferentes rubros que desarrollan la comunidad, como el comercio, la cultura. Estamos muy alegres. Este municipio está avanzando aceleradamente para la producción de la comunidad y del país. ¿Qué actividades se han desarrollado este día? Hemos hecho una caminata con las diferentes instituciones educativas de todos los niveles por la calle principal, por las calles principales. Y también vamos a tener acompañamiento del carnaval más tarde y de la banda musical, la marima musical de la ciudad de Comayagua, que el señor alcalde municipal Carlos Miranda se proyecta con el alcalde municipal, el señor Francisco Méndez, que es un honor que él esté dirigiendo a esta corporación, gracias a todos nosotros que formamos parte de la corporación, de la comunidad, que contribuye con sus impuestos y estamos muy contentos, estamos alertos. Hay actividades culturales en la plaza central, todo esto es gratis para que la gente que vive a los alrededores venga a disfrutar de Lejamaní. Sí, totalmente gratis. Ellos pueden compartir de los eventos, hay danzas, hay comidas típicas, hay fiestas, hay diferentes actividades que con el transcurso de la tarde podamos contemplar. Hay, por ejemplo, los murales que representan todo lo que es el desarrollo de la comunidad de Lejamaní en todos los aspectos, en la parte social, en el deporte, en salud, en educación, en todo. Bueno, muchísimas gracias, don José Osman Madrid, en este aniversario más, en el municipio de Lejamaní, donde es territorio HCH. Compañeros, a esta hora de la tarde y con el video de Samuel Palomo, si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a retornar con ustedes. ¡Gracias!